Buenas tardes, por favor amigo Hi Buenas tardes 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hermano. Hola a todos. Este es mi hermano, Ropperman, alias Polería Tradicional Me encanta. Él comenzó su proyecto de YouTube hace unos meses. Puedes encontrar el link en la descripción. Si te gustan su técnica de su shine, puedes ver más videos en su YouTube. Nos vemos la próxima vez. Gracias, hermano.